Núcleo Eléctrica, una empresa dedicada a producir energía segura y eficiente en las centrales nucleares Embalse, Atucha 1 y Atucha 2. Núcleo Eléctrica, energía para crecer. Todo es posible juntos. Ministerio de Energía y Minería, Presidencia de la Nación. La idea de este gobierno es poder brindar soluciones dignas a los problemas habitacionales que tiene la gente de la provincia, así que contentos por esto. Por un lado, te da lástima que la gente tenga que esperar tanto tiempo y por otro lado, bueno, satisfecho por el trabajo que venimos realizando desde la provincia en conjunto con los municipios y los escribanos. Hoy entregamos 39 y firmas de 66. Es un programa que tenemos de la provincia que, bueno, se lleva adelante en conjunto, como digo, siempre de los municipios y de los escribanos, que sin ellos ese trabajo es imposible. La verdad que este año entregamos muchísimas escrituras. Desde que iniciamos la gestión, Sebastián priorizó, puso en agenda un tema tan importante como es el de las escrituras. Para una familia poder tener la escritura es más que dignificante. La verdad que hoy ver las caras y la felicidad de la gente después de tantos años de lucha y de espera, la verdad que es muy gratificante. Son sueños hechos realidad. Hoy fue un ejemplo más del excelente trabajo que se viene haciendo en forma conjunta, obviamente también con las escribanas de nuestra ciudad. Es totalmente gratuito. El trámite se inicia en la Subsecretaría de Desarrollo Social y Hábitat. Realmente si no sería por el trabajo articulado entre municipio y provincia que se viene haciendo desde el día cero, la verdad que sería imposible escuchar esto de un vecino. Así que la gratificación y la felicidad y la sonrisa y el abrazo afectuoso del vecino por haber hecho su sueño en realidad, la verdad que nos pone muy felices a todos. Fueron más de 100 entre firma y escritura, alrededor de 106 trámites, así que realmente felices. Redondeamos un año prácticamente con 500 trámites entre las dos, entre la 24, la 374 y la 1830. Veníamos entregando alrededor de 400 escrituras el año anterior, 500 este. Imagínate que sacamos encima la oficina de escrituración móvil para darle más escrituras al vecino. Y creo que algo para resaltar es que el trámite que se ha iniciado en nuestra gestión se ha entregado. Estamos trabajando desde Hábitat y Desarrollo Social para tratar de meter a la gente dentro de lo que es el sistema. No que estén dentro de la informalidad, sino que estén dentro de la formalidad. Terminando el año prácticamente con alegría y con muchas ganas para el próximo año poder entregar más escritura que en este.